Música Cuando te enamores sentirás como yo Mirarás la vida a color como yo Mirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Música Tu mundo bailará Música Las flores cantarán Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Música Ay, cuando te enamores de mí Música Podrás mirar la luna y a la vez miro yo Mirarás las nubes vestidas de algodón No te va a alcanzar el tiempo para tanto amor Música Música Ay, cuando te enamores de mí Música Música Cuando te des cuenta lo que yo siento por ti Música Música Ay, cuando te enamores de mí Música 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 Música